Los trabajadores ya estamos hartos, hartos de esta explotación, de este robo, de estos delincuentes, de estos ladrones, explotadores, representantes, pseudo representantes de trabajadores petroleros en el sindicato. Todo el mundo sabemos que acá en Ciudad del Carmen, a las plataformas, para que lo sepan en el país, se cobra 12, 15 y 20 mil pesos si es ingeniero o tiene una buena plaza. En la subida por trabajar 14 días. Y por eso estamos citando que denuncien, que impugnen, que demanden. Claro, sabemos que las van a dar en contra, pero tienen que hacer ese trámite. Y de ahí, irnos a la Ciudad de México el día 29 amanecer, a las 5 de la mañana, todos el día 30 de noviembre, a las 5 de la mañana en el Palacio Nacional. Vamos a ir a pedirle a nuestro presidente de la República que intervenga. ¡Gracias!